El primer cambio que debe haber en nuestro país es un cambio de la mentalidad, desde el ciudadano simple, aquel ciudadano que no tiene, que vive en las calles, que vive dentro de la miseria, es el primero que tiene que cambiar su mentalidad para que el régimen después, en un futuro, la cambie. Yo exhorto a todos los jóvenes de la nueva generación que se nos unan por un cambio. Y yo estoy aburrido y a aguantar golpes, y estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer por cambiar este régimen. Un cambio político, social, económico, y que se vayan los castros del poder, y abajo Fidel, y abajo Raúl. El cambio es muy necesario en este país, ya que se conoce que ya no se puede más sin cambiar. Fidel y Raúl, que renuncien, que dejen que nuestro pueblo sea libre y democrático, que se vayan. Todos en Cuba queremos un cambio, pero todos debemos unirnos en un pensar y en un propósito para lograrlo. Nosotros necesitamos un cambio en este país, principalmente que los hermanos castros se pierdan, se mueran. Quiero ser parte del cambio, quiero que en Cuba hay un cambio para que todos los cubanos podamos disfrutar de libertades. Basta ya que abandonen el poder, no los queremos más, basta ya. Necesitamos un cambio de gobierno en el país. Un cambio, pero un cambio general, de presidente. Es totalmente urgente y necesario. No hay otra alternativa que alcanzar por la vía pacífica, por la vía de la lucha civilista, esos urgentes y necesarios cambios hacia el Estado de Derecho, hacia la libertad, hacia la democracia. Cambio a la dictadura, que haya libertad de expresión, libertad de prensa y queremos que haya lesiones libres, que haya libertad para Cuba. Yo lo que quiero es que se acaben los castros, que la dictadura de los castros se acabe y que se vaya y que se acabe el comunismo en este país. Demolir el comunismo, la hegemonía comunista de los hermanos castros. Nosotros queremos que los castros desaparezcan. Cambio en este país. Yo decir un cambio para mi patria, no aguanto una mentira más. Yo como ciudadana cubana, le pedimos un cambio radical de nuestro país. Yo como ciudadana cubana, le pedimos un cambio radical de nuestro país.